y para terminar tenemos aquí el ms config le damos inicio ms config y este programa me permite ya lo tengo configurado cuando llevo instalando programas se ponen al iniciar y si yo metí un año instalando programas final inicial ordenador es un infierno tarde un moho yo entonces tengo que dar inicio de windows y tengo aquí arranque esto no vamos a tocar porque sólo tenemos un sistema operativo aquí tenemos los servicios que se inician que si podíamos tocarlo pero lo hemos visto antes de aquí no lo vamos a tocar pero si vamos a tocar algunos programas fijaros que yo instalando programas he quitado algunos otros bonos se inicia el one note pero está el otro programa que si se inician y lo que hacen es fastidiarme fíjate tú el drop o lo voy a poner siquiera el hábano porque es para que se actualice y me avise vaya no acordarme monitor de usb tampoco lo voy a quitar el antivirus por supuesto que no pero esto que es del programa de copia de seguridad lo voy a quitar ya lo pondré siquiera el spotify le voy a quitar el utorren lo voy a quitar el google lo voy a dejar porque ahora estamos trabajando con él y el damon tool lite que para detectar o montar una imagen hace años que no lo uso lo voy a quitar y si quiero más adelante lo pongo está le doy a aplicar ya está me dice que lo quiero reiniciar por ahora no lo voy a reiniciar porque si no se me para el vídeo pero algo tan simple como esto lo vamos a ir ordenado por ordenado viendo los programas que tenía de arrancar que no sirve y vamos a desinstalar y limpia un poco porque conforme pasa el tiempo se estropea vale no se estropean si no quedan más lento y es un infierno trabaja con ellos pues nada eso el ms confi